...a esta situación, una situación que ellos por cierto dicen que no han generado, que lo que tienen que pagar es una suma muy fuerte, muy alta, aunque no están en condiciones de hacerlo. Así es que ha sido un pedido que han hecho los pescadores peruanos. A esta hora de la tarde, 12.7 minutos, tenemos declaraciones del congresista Juan Díaz Dios. ¿Cuál es la investigación? ¿Y ha destacado las contradicciones en que habrían ocurrido otros generales en esta hora? Sí, por eso le decía, que haya contradicciones no significa que uno u otro miente. Eso es algo que se va a determinar en el transcurso de las investigaciones. Pero en todo caso, reiterar un llamado que hicimos hace unas horas al ministro del Interior directamente, para que se pronuncie y dé la tranquilidad del caso a los oficiales y suboficiales que están como testigos y que seguramente tienen mucho que decir, para que no sientan esta presión que al parecer se está dando a ellos, con amenazas como ejemplo de que pudieran pasar al retiro en una supuesta purga que habría en las próximas semanas o en los próximos meses. ¿Pero por qué no dice el congresista? ¿Le han confirmado? Lo estamos señalando porque hay algunas versiones de unos oficiales y suboficiales que nos están haciendo llegar a este temor. Y sería más que pertinente que el actual ministro del Interior, Walter Albán, sea claro y en sus próximas declaraciones, por ejemplo, descarte esto y le dé en todo caso las garantías y la tranquilidad necesaria a los oficiales y suboficiales que pudieran darnos más luces. En este caso, yo le digo, yo soy hijo de su oficial de policía, por lo tanto entiendo perfectamente lo que para un efectivo de la Policía Nacional significa la posibilidad de que pueda ser pasado el retiro. Respecto a las funciones del general con Cuchilla, hace rato lo que había cumplido a las funciones del general con Cuchilla, ¿de qué funciones? No lo podemos determinar, por lo menos no lo podemos informar públicamente. Lo que hemos, insisto, lo que hemos, lamentablemente no puedo, si nos ayudan un poquito los medios de comunicación, lamentablemente no puedo dar detalle de lo ocurrido en la sesión, es una sesión reservada. Sí les puedo decir, lo que ya es de conocimiento público, hay diferentes versiones, unas en contradicción con la otra, y lo que estamos haciendo como integrantes de la Comisión es simplemente estudiar estas declaraciones para tener un mayor panorama en los próximos días. Tenemos una lista, les había informado ya, es más, vamos a estar el día 12 y 13 de la próxima semana con el coronel Walter Arruel Pereira, ex jefe de la SWAT, vamos a estar con el comandante Milton Quipuscoa Peralta, vamos a estar con el comandante Alfredo Marín Salazar, al siguiente día con el mayor Paolo Laya Larcón, Walter Pingo Sinfuegos y José Arteta Guillén. La lógica, como ya se les había adelantado, es terminar de alguna manera con la fase operativa de la Policía Nacional, vamos a continuar con inteligencia y con inspectoría, que como también es de conocimiento público, inexplicablemente tampoco detectaron este resguardo irregular, ni siquiera el doble resguardo que durante algún tiempo se dio en el caso del almirante Cueto. Así es que culminado esto, continuaremos luego ya con los personajes más de conjunto con el alcalde de Surco, estarán los ex jefes del comando conjunto, tanto el general del ejército peruano Notiero Howell, o el general, el almirante, perdón, Cueto. ¿Así es que es muy fácil consultar la OEA que tal vez si hay un momento determinado que no la encuentren aquí? No, si es que estuviera en la OEA, tendrá que venir cuantas veces haga falta la comisión desde donde esté. Si no lo hiciera, por ejemplo, recordar, tenemos los apremios incluso para poder gestionar una orden de captura internacional, que espero, insisto, no sea necesario. Lo que sí llama la atención es que una persona que está en este momento investigada por el Ministerio Público y por la comisión, en este caso López Menezes, el Congreso de la República, sean enviados, en este caso no una, sino dos personas, Howell como integrante de la delegación ante la ONU y Cueto como integrante de la delegación ante la OEA. Entonces, francamente, creo yo que es un mensaje político equivocado. Cuando pareciera que lo que interesa es sacarlo del país para que no declaren, cuando sabemos perfectamente que podrán, y en efecto así será, serán citados varias veces, cuantas veces haga falta en el seno de la comisión de los femeninos, y estoy seguro que pasará lo mismo en la investigación que viene realizando en este momento el Ministerio Público. Bien, palabras del congresista Juan Díaz Dios. Vamos a ver si podemos hacerle una última pregunta. Si me permite, por favor, a ver si es posible, congresista, la investigación que usted está realizando. Estamos enviando muchos pedos de información, como ustedes comprenderán. Lo que no vamos a permitir es que ninguna autoridad, no importa su cargo, no colabore con la investigación. Hemos dado, estos son los primeros documentos, cinco pedos de información que se ha vencido el plazo y no se nos ha contestado. Creo que el plazo desde fines de diciembre es más que razonable para que contesten. Al haberse vencido el plazo, insisto, vamos a hacer un último reitero. Si no contestan, vamos a traerlos probablemente de grado de fuerza, que espero no sea necesario. ¿Le está pidiendo información incluso al alcalde de Surco, me parece? Al alcalde de Surco... ¿Qué ha traído de grado de fuerza? Si es que no contesta cualquier funcionario, no solamente al alcalde de Surco, tenemos nosotros los apremios. Esperamos que no sea necesario. ¿Cómo se le ha pedido ahí? El detalle no lo podemos dar como comprenderá. Son tres oficios para el alcalde de Surco, que no ha contestado. ¿Es cuánto tiempo? Desde el 16 o 18 de diciembre del año pasado. Está Luis Octavio Visopun, jefe de la Interpol. Así que de inmediato esperamos que colabore con las investigaciones de la comisión. Y de igual manera, el jefe de migraciones. Bien, ¿es parte entonces de las declaraciones del congresista Juan Díaz-Dios? Eso ya se nos ha contestado. Ya lo tenemos en la comisión. Se está haciendo un estudio de todos los que hicieron visitas, en este caso a Vladimir Montesinos. Y en la medida que hayan datos importantes, por supuesto, pasarán a estudios al interior de la comisión. Muchas palabras entonces del congresista Juan Díaz-Dios al término de esta nueva reunión por el caso de Óscar López de Meneses en el edificio de la Torre del Congreso de la República. Esta es la información que tenemos desde aquí. Adelante de estudios. Bien, muchas gracias Gerardo. Inmediatamente también tenemos información en vivo desde Arequipa.